Si la ves, dile que aún la quiero Y que estoy desesperado porque vuelva junto a mi Si la ves, dile que no la he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo Díselo No hay llamas que yo la quiero Lo que pasa es que por toda que yo la deseo Quiero volverla a tener en mi frate